Te voy a mostrar como instalar una recess light de 6 pulgadas Lo primero que vamos a hacer sería destapar la caja Así, ya una vez que la tenemos destapada vamos a empezar a limpiar nuestros cables Una vez que ya los tenemos limpios pues los vamos a meter por la parte donde tienen los dos plásticos negros Miren aquí se ve, tiene dos y de este lado tiene uno Ahorita les muestro por qué Y pues la conexión sería una conexión muy simple Sería nuestra tierra junta, el neutro y el caliente Ahora ponemos la tapa de este lado En este caso como eran dos cables por eso les dije que por el lado donde tiene los dos plásticos negros Porque se colocan de esta manera para proteger nuestro Romex, nuestro cable Y así nos quedaría ya nuestra instalación Ahora pondremos la tapa y colocaremos la luz en la parte de arriba Ahora sí, nos vamos a colocar nuestra luz en el orificio Que ya tenemos previamente hecho Y vamos a instalar Ya una vez que la tenemos así pues vamos a meter estas pequeñas patas hacia adentro Para que no nos estorben a la hora de colocarla Vamos a puchar para arriba Bueno aquí nos falta una Ok, si por algún motivo se les cae esta pues bien fácil de instalar Tienes que meter en la parte de arriba primero Así Y lo vas a meter aquí Y listo Y ahora sí, vamos a puchar para arriba Aquí para poder instalar estas patas para que la luz quede fija Es muy fácil El truco está en presionar para enfrente y después para arriba Y listo Así es ya como nos queda instalada Una Rises Light de 6 pulgadas Miren, ahí está perfectamente el corte La instalación Los seguros Aquí están Y así es como nos queda Así que espero les sirva No se les olvide que estaré subiendo videos completos En el canal de YouTube Como Eder Villanueva Chao Por último colocaremos nuestra LED Nuestra luz Esta es muy fácil porque nada más tiene un conector Entonces nada más de colocar en la parte de arriba Y listo Después colocamos estos pequeños ganchos En la parte de adentro Así como se puede apreciar En la parte de arriba Miren Ahí están los ganchos de los dos lados Y solamente apreciaremos para arriba Y listo Así nos quedaría La luz completamente instalada Ese es nada más temporal Fue lo único que encontré en mi camioneta Nada más para mostrar